Mándame un emoticón de tu corazón Una carita triste, una vibración Para así yo saber si me quieres ver Que no has bloqueado esta relación Pasan las horas de mi reloj Y yo aquí esperando en mi habitación Llaman quince días sin verte No quiero perderte, no quiero perderte amor Baila mi nena, baila con dulzura En tu camarita con esa densura Sueño con verte así de repente Entraste en mi mente tan fuerte, tan fuerte Baila mi nena, baila con dulzura En tu camarita con esa densura Sueño con verte así de repente Entraste en mi mente tan fuerte, tan fuerte Y me siento abandonado Si no te tengo justo a mi lado Entras y entras voy escribiendo Mientras mi mente se va muriendo Una cumbia triste suena Y el cielo se cubre de pena Yo no soporto esta esperanza Yo no soporto esta espera de verte conectada En tu camarita con dulzura En tu camarita con esa densura Sueño con verte así de repente Entraste en mi mente tan fuerte, tan fuerte Y el cielo se cubre de pena Y el cielo se cubre de pena Fue mi camino tan fuerte, tan fuerte Esta misma es una cubierta P Good year O T-llow 있는데 tan fuerte Se ElAH El cielo Ce Mándame un emoticon de tu corazón O una carita triste o una vibración Para así yo saber si me quieres ver Y que no has bloqueado esta relación Pasan las horas en mi reloj Y yo aquí esperando en mi habitación Ya van quince días sin verte No quiero perderte, no puedo perderte mi amor Baila mi nena, baila con dulzura En tu camarita con esa densura Sueño por verte así de repente No quiero perderte, no quiero perderte Porque perderte sería la muerte Justo si volveremos a la libra Gracias.